hola bienvenidos y bienvenidos a todos y a todas gracias por andar por aquí mi nombre es lupita para esta ocasión voy a estar haciendo unos conitos hermosos mientras voy a estar decorando estas cositas que son para las servilletas que voy a estar decorando mi comedor más adelantito y las estoy decorando para que combine con los candelabros que hice y voy a pasar a hacer este conito a este pinito bueno no es pinito es un conito puedes tener cualquier cartulina en tu casa y esa la formamos en un conito y ya la adornamos yo voy a estar haciendo algo diferente voy a estar haciendo voy a estar ocupando estos encajes voy a estarlos cortando por una tú lo puedes lo voy a medir bueno ya yo ya lo medí y voy a estar pegando una línea del rosita y otra línea del color oro pero para esta ocasión en la primera parte voy a estar haciendo voy a estar haciendo los diferentes le voy a poner uno de cada uno para que se mire la diferencia y así voy a empezar a hacer este conito puede ser un dos grandes y un pequeño y voy a estar adornando el otro pinito espero que te quedes a ver este video y si no te has suscrito te puedes suscribir si es que te gusta a las manualidades que ahorita voy a estar subiendo y pues este canal chicas es variado aquí vas a ver de muchas cosas bastantitas cosas no hay cosas malas en este canal solamente como recetas de comida como algunos apics y unos DIY y ahorita voy a estar subiendo en este canal voy a estar subiendo los vlogs más de todo el mes de diciembre pues ahí te invito si te gusta este canal variado te invito a que te suscribas y si te gusta este video por favor lo puedes compartir con tus amistades y ahí nos vemos hasta la próxima espero que te guste y que te animes a hacerlo también gracias bye ahí se me olvidaba decirte también que también en este canal hay rutina de limpieza y organización a limpieza y organización de la casa del hogar si te gusta aquí te gusta este canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!